Hola amigos de YouTube, hoy les traigo este último video tutorial acerca de Tomb Raider 3 que es la casa de Lara con todos los secretos y tips para el juego. Listo, he hecho una recopilación de todo lo de Lara de la casa para poderles mostrar el 100% ya que algunos videos se tragan algunas cositas o algo. Listo, bueno, entonces lo ideal de la casa de Lara es ir de adentro hacia afuera. Listo, bueno, en la casa en general solo vamos a encontrar dos cosas que son flares y las pistolas. Listo, esas son las únicas dos cosas que vamos a encontrar. Bueno, esta es la casa de Lara, muy bonita. Vamos por acá. Bueno, abajo está el mayordomo, es alguien muy fastidioso, ya les voy a explicar qué pueden hacer con él. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es abrir esta puerta que nos va a llevar al desván, pero no la vamos a subir al desván, sino que vamos a llegar por otro lado, que es una ruta un poquito más complicada. Esta es la biblioteca. Aquí hay cosas muy bonitas, pero no hay nada importante. Lo más importante acá es esto, venir acá a la biblioteca y activar este libro, que eso nos va a apagar la chimenea. Y con la chimenea ya apagada, vamos a llegar hasta acá arriba. Esto es una ruta oculta que nos va a abrir un, bueno, este es digamos el primer secreto. Esto nos va a permitir abrir el segundo secreto. Listo. Hay varias formas de llegar por acá, ya van a ver. Pero esta es como la más sencilla y la más como completa, por así decirlo, porque abrimos todo. Bueno, entonces acá vamos a encontrar algunas cajas novedizas, ¿no? Entonces vamos a mover esta. La razón es que no, es que aquí hay una bengalita, la verdad. No hay nada más. Listo. A ver si escucha el mayordomo. Hola mayordomo. Muy bien. Entonces acá vamos a abrir nuestro segundo secreto, que es esta puerta. O esta palanca. Esto nos va a llevar... Que cerrar un poquito rápido. Bueno, acá es el secreto. Listo. Listo. Llegamos. Es fácil, pues no es tampoco tan duro de tiempo. Miren que hay buen tiempo. Ya, se cerró. Bueno, ya cuando se cierra, si la pueden abrir acá. Bueno, este secreto nos va a llevar a la piscina, a la casa de la... Bueno, piscina no, a la... A la pecera, perdón, que es gigante. Y en la pecera va a estar nuestro tercer secreto, que es la llave de la pista de carreras. Muy bien. Vamos a jalar por acá. Muy bien. Y acá, entonces, vamos a hacer lo siguiente, que es treparnos. Vamos a caer al agua, listo. Vamos a ir por la llave, que sería el tercer secreto. Y ahí vamos a pasar, entonces, a la sección de entrenamiento interna de la casa de Lara. Vamos a ir avanzando. Vamos a la llave. muy bien vamos a seguir avanzando ya viene el empleado a la hora siempre le gustan los lugares oscuros entonces aquí vamos a entrar al gym vamos a hacer la secuencia de forma rápida vamos a hacer la secuencia de forma rápida vamos por acá bueno acá son algunos como los conceptos básicos del juego vamos a hacer la secuencia de forma rápida vamos a hacer la secuencia de forma rápida vamos por acá bueno acá es como un pseudoentrenamiento vamos a hacer la secuencia de forma rápida vamos a hacer el entrenamiento vamos a hacer la secuencia de forma rápida 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 dentro de la mansión vamos a hacer la secuencia de forma rápida 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 vamos a hacer la secuencia 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 rápida como creepy a esta Lara bueno esta es la cocina es como un poquito rara un poquito creepy estas puertas son cerradas, esta puerta es cuando vamos afuera y pasamos por esta sección la puerta se abre automáticamente lo importante acá es el congelador aquí es donde pueden encerrar al al mayordomo si los está molestando mucho o cuando nos vayamos para la aventura dejarlo acá adentro que se mumifique ahí el el mayordomo, bueno el como se dice o se congela entonces el secreto es este es un poquitico difícil de cuadrar, este si es difícil entonces consiste en lo siguiente es ir al fondo, al fondo, al fondo eso, ahí entra muy bien que es para abrir la puerta hay que hundirla dos veces bueno estos son como los recopilaciones de Lara de sus aventuras por eso quise darlo todo para el final porque puede ser el dinosaurio que matamos esta ola daga parte del meteorito, parte de la india esto si no tengo idea, debe ser algo de londres esto bueno, en todo caso, y ahí completamos la primera sección de la mansión ya está lista, vamos ahora a los secretos de afuera bueno entonces, el primer secreto de afuera o mejor dicho, secreto no es la zona de carreras de la cual obtuvimos la llave entonces esta es la llave para usarla esto sería como la zona secreta número 5 bueno, ya que está la música bueno, ya que está la música con la moto la vamos a hacer de una vez aquí damos la vueltica entonces por acá la ruta normal que daríamos la vuelta vamos a dar dos vueltas esta es la primera y la otra es por la ruta oculta que no se ve pero ya se las voy a mostrar por donde la pueden coger entonces primera vuelta vamos a la segunda vuelta que es para la ruta oculta bueno, el AR es una maniobra rara bueno, ayúdeme por un poquito esa es la ruta oculta la molará y listo bueno no superé realmente mi tiempo pero ahora podemos hacerle la ruta bueno, ahora vamos a la parte final de la casa del AR antes de mostrarles el último secreto que es la pista de obstáculos uy, Lara ¿qué hiciste ahí? bueno, eso es un bug que hay en el juego que es el que nos va a permitir subirnos a la casa entonces vamos a empezar ay, bueno, me penalizaron ahí vamos por acá bueno, vamos a empezar Vamos Lara, vamos Lara Vamos a perder tiempo mientras Lara se agarra Esto es un poco lento en Lara, es una costumbre, andar despacio trepando Y acá vamos a encontrar las pistolas, es lo único que vamos a encontrar aparte de bengalas en la calle y vamos a cogerlas, aquí llegamos a la zona de entrenamiento de disparo, la verdad no es muy interesante Ah me las bajaron, me demore mucho, me van a penalizar otra vez Bueno no importa, veinte segundos, listo, no la vamos a volver a intentar, bueno entonces acá como les explique las puertas se van abriendo, aquí se abre esta puerta que es la que nos comunica con la entrada, realmente esta es la puerta que debería estar abierta y ahora solo nos falta nuestro último secreto que es subirnos al techo, entonces para subirnos aquí vamos pegando de a poquitos que Lara caigan en una poison o lo pueden intentar así vamos Lara pégate, eso, ella debe quedar, ay me salí, ella debe quedar en el bordecito muy pegada, ella inclusive alcanza a meter un pie en la, como en la, en la pared ahí, ay Dios, a ver, eso, ahí primer error, vamos por el segundo, el segundo es más fácil, eso es, bueno acá lo he logrado, vamos, bueno, el techo de la casa es un poco raro, de la casa de Lara es un poco raro, pero se puede ver todo desde acá, es algo friki, entonces pista de entrenamiento, acá se puede, nos podemos arrojar allá y caer, pero es un poco riesgoso el salto, la zona más segura para bajarse es por acá, que está la zona de entrenamiento, creo que por ahí también uno se puede subir, no estoy seguro, bueno, ahora vamos a bajarnos de la casa de Lara, se salvo el balconcito del cuarto de Lara, creo que nos podemos bajar por acá, si, por acá nos podemos bajar, muy bien, esta es la zona de afuera de la casa de Lara, aquí, esta zona no se puede llegar, listo, esta es la última zona secreta, vamos para abajo, y listo muchachos, ahora les voy a mostrarles cómo salir de la mansión, y con eso quedamos listos, aquí están todos los secretos, ahí ven que se abre la puerta de la casa de Lara, hay un caballo, no sé por qué Lara lo tiene, pero bueno, de pronto alguna vez lo tuvo y lo mató, por deporte, y ahora si nos vamos a buscar aventura, listo, muchachos, espero que les haya gustado este especial de la casa de Lara, este es el final de la guía, nuevamente un saludo para Derek Rugged, gracias por solicitar nuestras guías, próximamente tendrán las otras, que son la parte 2, y la parte 1 de Tomb Raider, y las últimas que es de las Revelation y Chronicles, listo, nos vemos, espero que les haya gustado.